Desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, escenario hoy de este partido apasionante una y otra vez que se enfrenten entre el Real Madrid y el FC Barcelona Es la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga y ahí están ya en el terreno de juego los jugadores de azulgrana formando para los compañeros gráficos Un Barcelona que finalmente ha alineado su equipo de gala cuando como ven ustedes también sale ahí el Real Madrid El Barcelona juega con su bizarreta Ferrer, Guardiola, Koeman Nadal, Vaquero, Iván, Stoico, Amor, Romario y finalmente Sergi recuperado ha entrado en el equipo titular En el Real Madrid la baja de Luis Enrique ha dado entrada a Marcos en el lateral izquierdo Así bien juegan Bullo, Chendo, Marcos, Alcorta, Milla, Hierro, Butragueño, Michel Zamorano, Prosineski y Martín Vázquez El colegiado guipuzcuano Uribe Velázquez que pone un broche de oro a su carrera como colegiado dirigiendo este encuentro antes de retirarse Ahí está el guardamete internacional su bizarreta el portero del FC Barcelona un Barcelona que viene al Bernabéu en busca de los puntos que le permitan todavía optar al título de Liga El Barcelona, recordemos, está en segundo lugar con 52 puntos a uno del Deportivo de la Coruña que jugará mañana en las Gaunas frente al Logroñés El Real Madrid descartado a cualquier posibilidad de superar esa tercera plaza en la que se encuentra afianzando también esa tercera con tres puntos de ventaja sobre el Zaragoza que es el cuarto el día tras la lluvia caída en Madrid la pasada noche durante esta mañana ha quedado con una buena temperatura un terreno de juego en muy buenas condiciones y todo dispuesto para comenzar el partido enseguida estamos de nuevo en el Bernabéu Real Madrid-Barcelona Barcelona-Real Madrid hay un momento de expectación para que Vaquero y Romario pongan el balón en juego ahora comienza el partido en el Bernabéu ha puesto la pelota en juego el Barcelona juega por medio de Ferrer Ferrer para Nadal Nadal juega con Sergi al que, insisto, se ha recuperado después del problema en el tobillo que tuvo en el entrenamiento del pasado jueves Iván, es quien tiene la pelota Iván, que ha querido jugar y lo ha conseguido con amor amor para Ferrer está presionando ahí el Madrid del Barcelona pasándose la pelota de momento aguantando bien esa presión de los blancos Martín Vázquez y Ferrer en esta jugada continúa Ferrer ha jugado bien para amor primera llegada del Barcelona el balón de amor estaba en fuera de juego Romario cuando despejó Chendo ya se había señalado la posición antirreglamentaria de Romario un Barcelona que juega con Ferrer a la derecha Koeman y Nadal en la parte central Nadal fundamentalmente pendiente de Zamorano y Sergi en la izquierda con Guardiola por delante Madrid que juega más clásico 4-4-2 es Chendo quien lleva el balón juega Chendo para Prosineski Prosineski, Milla Milla para Alcorta Fernando Hierro hoy jugando como central junto a Rafa Alcorta el balón es para Butragueño Butragueño está en fuera de juego Prosineski fuera de juego de Prosineski el juez de línea indicó la posición antirreglamentaria Uribe, ahí lo vemos la clara posición antirreglamentaria de Prosineski cuando juega de nuevo el Barcelona Sergi el balón de Sergi buscaba a Vaquero se lo ha quitado Martín Vázquez lo recuperó de nuevo Vaquero Vaquero para Iván ha quitado el balón en falta Hierro ahí vemos la entrada de Hierro a Iván señalada con falta y es Koeman parece dispuesto a lanzar Koeman desde esa distancia aproximadamente en torno a los 35 metros de la portería de Bullo ahí va Koeman el lanzamiento de Koeman ha golpeado ligeramente Bullo y en la escuadra tremendo el disparo de Koeman a los dos minutos primera oportunidad para el Barcelona como no a cargo de un lanzamiento directo de Koeman ahí lo vamos a ver tremendo lanzamiento que ha golpeado entre la mano y el palo ahí lo ven extraordinaria la intervención de Bullo y de Koeman en su lanzamiento se desmarca Butragueño con el guardiola el centro de Butragueño el balón lo despeja su bizarreta ante la llegada de Martín Vázquez los dos equipos en busca del gol en el Bernabéu en estos tres minutos que llevamos de partido juega Martín Vázquez hacia Marcos el jugador el joven jugador subido del filial y que ha entrado en la eliminación titular por lesión de Luis Enrique cuando ha recuperado Hierro Vaquero Estoico está rodeado de jugadores madridistas ha habido falta de Michel ahí vemos la jugada la falta el empujón de Michel a Estoico saca ya Koeman Koeman para Iván se ha colocado Amor en la parte derecha Iván como interior izquierdo juega para Romario Romario y Alcorta se lleva la pelota Michel juega con Chendo Hierro le presiona Romario Hierro para Martín Vázquez sale a buscarle Ferrer le ha quitado el balón Ferrer lo recupera Alcorta para el Madrid Chendo de nuevo frente a él Iván ha cortado Iván el envío de Chendo hacia Martín Vázquez ha jugado Milla de nuevo para Chendo Hierro insiste el Madrid por esa banda derecha intentando salir en esta jugada es Guardiola el que está pendiente de Butragueño cuando ha jugado Michel ahí para Marcos aprovecha ahora el espacio Marcos Zamorano Butragueño y Martín Vázquez esperando el centro se le ha ido fuera a Marcos dejó Zubizarreta que saliera al balón juega ya Zubizarreta para Sergi Sergi con Iván Nadal de nuevo Nadal para Sergi la pelota no la controló Romario la recupera de nuevo el Madrid Chendo ahora sí pudo Chendo jugar con Martín Vázquez por detrás de Iván el balón hacia Butragueño demasiado largo llegó ante Zubizarreta ha coordinado bien en el aspecto defensivo del Barcelona entre Iván Sergi y Nadal es Stoico quien tiene el balón Stoico y Marcos ha habido falta de Marcos a Stoico ahí vemos de nuevo la jugada la falta indicado ahí por Urío de Marcos a Stoico cuando juega Nadal para Ferrer algunas dificultades ha tenido Ferrer para controlar el balón el saque de banda es para el Barcelona indica el juez de línea juega Amor Vaquero Vaquero para Iván Iván con Sergi el balón de Sergi lo ha despejado al corta Stoico Stoico para Ferrer ahora despejó Hierro Zamorano frente a el Koeman el balón no llegó a Butragueño lo recupera Nadal está controlando el juego y dominando territorialmente el Barcelona en estos primeros instantes aunque el Madrid está saliendo dejando espacio a los azulgranes y saliendo en los contraataques sale Yamilla para Prosineski los cambios de posiciones de los hombres del Madrid es lo que en base a eso es como tratan de descolocar la defensa del Barcelona Martín Vázquez de nuevo ha salido Marcos Martín Vázquez el balón ha tocado en Nadal y va a ser el primer córner si no lo evita Zubizarreta lo ha evitado según el juez de línea y es banda evitó Zubizarreta este primer córner e insisto que son los cambios de posiciones de Martín Vázquez Michel Prosineski los que están descolocando cuando es Michel el que centra hacia Zamorano no llega y el balón en saque de banda es para el Barcelona 7 minutos de juego empate a 0 en el marcador en el Bernabéu entre el Real Madrid y el FC Barcelona va a sacar Ferrer tendrá que esperar que llegue alguien más en busca de ese balón que va hacia Vaquero lo ha sacado bien Ferrer estoico cambia estoico muy bien ahora para Sergi trata de llegar Michel ante Sergi juega para Iván Iván cortó Fernando Hierro el balón que Iván quiso jugar con estoico Michel Prosineski se ayudó del brazo ha aplicado la ley de la ventaja a Urío y está fuera de juego estoico fuera de juego estoico ahí vemos la posición del búlgaro claramente fuera de juego cuando es Hierro quien tiene la pelota Amor trata de seguir a Prosineski Guardiola Butragueño Sergi a Michel Ferrer y Martín Vázquez cuando Iván ha cortado en falta ese balón estos son los emparejamientos y ahí va Michel que ha enviado ese balón hacia Butragueño Butragueño balón para Zubizarreta juega ya Zubizarreta para Koeman estira el Barcelona Koeman vaquero de nuevo el balón en poder de Koeman demasiado largo ese balón de Koeman yo creo que la intención era jugar con Sergi y se le ha ido directamente fuera de momento el protagonista más importante de estos ocho minutos casi nueve que llevamos de partido han sido Koeman y Buyo con esa acción de ambos a los dos minutos de partido juega Martín Vázquez ha enviado Sergi fuera de banda balón para el Madrid ahí tienen a Cruyff aprovechando la presencia de sus jugadores cerca del banquillo para transmitirles algunas órdenes están fuera de juego Michel ahí lo vemos estaba claramente en fuera de juego Michel estuvo bien ahí el juez de línea Nadal Nadal Sergi Iván de nuevo para Nadal Sergi se ha adelantado al corta a Romario recupera Vaquero para el Barcelona Vaquero Amor Amor para Stoico Stoico está fuera de juego Romario ahora ahora es Romario las dos defensas intentando aprovechar la jugada del fuera de juego cuando es Chendo quien lleva la pelota juega con Michel envió Sergi fuera de banda Ferrer ahora es el que se encarga de ir detrás de Prosineski Amor se empareja con Martín Vázquez que era con el que estaba anteriormente de ahí que vean ahora a Ferrer como lateral izquierdo con Prosineski ha sacado el centro Prosineski se tiró al suelo Zamorano clarísimamente ante Zubizarreta y Koeman y saca ya Zubizarreta hacia Stoico ha cortado Marcos ahí vemos la jugada como Zamorano se tira al suelo se va al suelo el solo cuando juega ya Amor se ha adelantado Marcos a Stoico Amor Nadal ha cortado Milla el balón de Nadal hacia Iván Michel Michel hacia Zamorano corre con el Koeman Zamorano Prosineski frente a el Ferrer sigue Zamorano se quita la pelota Vaquero ahora Iván ya ha habido falta de Prosineski que va a sacar el Barcelona no ha aplicado aquí la ley de la ventaja Urillo ahí vemos la jugada la falta de Prosineski a Vaquero que fue lo que ha señalado el colegiado Guipuzcuano cuando se va a cumplir el minuto 12 del primer tiempo ahí vemos a Del Bosque ahora es el banquillo del Real Madrid sigue el 0 a 0 en el marcador en el Barrabeu entre el Real Madrid y el Barcelona juega Nadal Nadal Amor al corta fue quien recogió esa pelota Michel hacia Butragueño está en fuera de juego había cortado Nadal pero ya el juez de línea había indicado la posición de fuera de juego de Butragueño que ahora no era es el primer error de los jueces de línea juega ya Amor Amor para Nadal sigue el Barcelona llevando la iniciativa del partido el Madrid esperándole en su campo no le está presionando como había comentado Del Bosque esa posibilidad de que el Madrid hiciese una presión muy fuerte sobre los hombres del Barcelona para que no dejarles tocar el balón demasiado cuando ha habido falta de Marcos a Estoico Madrid está esperando al Barcelona en su campo intentando salir en los contraataques a sorprender a los azulgrana ahí vemos de nuevo la falta de Marcos a Estoico que va a sacar Koeman de momento balón parado de una falta directa la única ocasión de gol que ha habido en el partido a favor del Barcelona ha tocado la pelota en Martín Vázquez y es el primer córner primer córner para el Barcelona que va a sacar Koeman normalmente es Estoico quien va a esos balones para los lanzamientos a ver Koeman en esta ocasión se adelanta Nadal con Estoico también dentro del área el balón de Koeman empezó Buyo ha cortado amor para Koeman de nuevo o sea que de banda favorable al Barcelona existe el Barcelona en su dominio va a sacar amor para Estoico que adelantó Marcos está muy rápido el lateral del Madrid Martín Vázquez Milla de nuevo para Martín Vázquez ha salido Sergi bien ahí juega con amor lo está pidiendo Romario ha cortado al corta está anticipándose de momento al brasileño en todas esas acciones insiste el Barcelona Iván Vaquero viaja para Guardiola ha informado el Barcelona en el aspecto ofensivo en el juego ofensivo que realiza Guardiola por su marcaje abutragueño ya es algo que ha hecho en algunas ocasiones cruz cuando vemos que retiran un espectador del Bernabéu juega amor Estoico Estoico el que ha disparado ahora fuera levantó ahora Estoico a Marcos su disparo salió como vieron fuera ahí está de nuevo la jugada cuando se cumple el minuto 15 de partido sigue el 0 a 0 en el marcador en el Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona en este primer cuarto de hora la iniciativa del dominio correspondido al Barcelona juega Chendo corta Guardiola ha tocado Michel vaquero para Sergi el balón de Sergi al corta lo ha interceptado Amor Amor Estoico ha desplegado rápido el Madrid de nuevo Amor Estoico cambia Estoico hacia la posición de Sergi no ha llegado recupera el Madrid en saque de banda ha salido ya Chendo para Milla ahí va Martín Vázquez en busca de ese balón ha llegado Nadal Martín Vázquez Butragueño y Zamorano atención la posibilidad del Madrid ahí nos entendieron entre Butragueño Zamorano y Martín Vázquez en este primer contraataque con peligro del Madrid peligro real tal como venían los jugadores de uno y otro equipo Vaquero Vaquero para Estoico es el contraataque el arma que intenta utilizar el Madrid para conseguir algún gol frente al Barcelona en esta primera parte del partido ha tocado Vaquero el balón directamente a las manos de Bullo Barcelona aunque domina muy largo ese saque de Bullo que va a ir directamente a Luvizarreta tampoco ha tenido profundidad el equipo azulgrana puesto que el Madrid con los cuatro defensas en línea y los cuatro centrocampistas tres sobre todo Los Ines que baja un poquito menos a la velocidad que está jugando el Barcelona le está cerrando bien los espacios hasta el momento esto es la primera parte donde las fuerzas físicas de todos los jugadores están al 100% Ferrer Estoico juega Estoico para Nadal pero como ahí el Madrid no presiona deja al Barcelona pero esto le viene bien para cerrar los huecos es muy difícil que Barcelona encuentre espacios Estoico está en el suelo Estoico jugando sale al corta con el balón corta para Butragueño Butragueño y Nadal el balón se lo lleva Martín Vasco Martín Vasco caía a Amor hay falta de Amor un momento el partido problemas para Urío ha habido algunos choques entre algunos jugadores pero está llevando bien el equipo hispano el partido un partido que no le está creando demasiados problemas Milla Milla Butragueño siempre Guardiola cerca de él visto que no es la primera vez que hace esto lo va a ver directamente a las manos de Subizarreta y aunque en el aspecto defensivo del Barcelona le venga bien lo que está claro es que los aflugrana con Guardiola pendientes del marcaje de Butragueño queda muy limitado en el aspecto ofensivo y de creación del juego del Barcelona y eso lo están acusando hasta el momento los azulgrana que están saliendo pero con una velocidad que no es habitual cuando es Guardiola el que mueve el balón en esa zona Chendo ahora el Madrid de nuevo quien ataca Butragueño ha cortado Nadal Nadal para Guardiola es la primera vez que sale Guardiola en ataque hizo jugar hacia Sergi ha cortado Chendo Stoico existe el Barcelona Sergi Sergi para Guardiola Guardiola Vaquero Vaquero está en posición correcta Stoico Stoico y el balón se ha paseado entre Hierro y Bullo es favorable al Barcelona hizo un chute más que un centro lo quito ahí Stoico intentando sorprender se ven ahí tocó ligeramente Hierro evitó que llegase Bullo el saque de banda para el Barcelona Romario Amor Amor para Ferrer vuelve a iniciar la elaboración de la jugada ataque al Barcelona Vaquero Vaquero para Sergi el balón de Sergi golpeó en Michel y es el segundo córner para el Barcelona cuando se va a cumplir el minuto 20 del primer tiempo y sigue el 0 a 0 en el marcador va a sacar el córner Iván el balón de Iván lo ha despejado Michel Prosineski y Guardiola había fuera de juego de Iván fuera de juego de Iván es lo que ha señalado Uribe ha sacado ya Michel para Prosineski Hierro también el Madrid nota que Hierro no llega al campo contrario Marcos van a aprovechar la rapidez la velocidad que es una de sus principales armas de este joven lateral del Madrid y el balón al que no va a llegar próximo saque de puerta va a sacar su bizarreta tendrá que hacerlo el largo puesto que ahora sí el Madrid está presionando a los hombres de atrás del Barcelona en busca del saque su bizarreta hacia Vaquero por Tomilla el balón para Michel Butragueño juega Butragueño con Chendo buscando a Butragueño parece que los hombres del Madrid es ahí su principal baza de entregar un balón a Butragueño que pueda encontrar un buen hueco jugando Prosineski ha forzado esa jugada que saca Berrer Martín Vázquez nos sigue estoico al lateral vuelve el Madrid Martín Vázquez para Michel va a recuperar Vaquero para el Barcelona y Chendo y Chendo para el Madrid la Prosineski es la banda habitual de Michel Prosineski frente al Sergi el centro de Prosineski golpeó en el lateral del Barcelona Chendo insiste ahora el Madrid en su ataque y ya para Martín Vázquez de nuevo puede aprovechar el Madrid que estoico no sigue a Marcos esto lo puede aprovechar Butragueño bueno esto es algo bueno para el Madrid el comprobar que estoico se desentiende totalmente del joven Marcos cuando sube y puede colocar balones como este que vemos repetido que remató alto Butragueño jugando al corta se ha anticipado ahí a Romario el saque de bandas para el Barcelona Nadal Vaquero nuevo Nadal ahí se nota en el Barcelona indudablemente la falta de Guardiola y el Madrid se aprovecha de eso en que no le es difícil robar los balones Iván y Amor el balón finalmente le va a llegar a Stoico el remate rebotó en Marcos ahí es donde le ha dado un poquito de velocidad al Barcelona ahora en esta última jugada ha cortado Vaquero Amor también ha hecho lo propio Milla está Butragueño en buena posición Butragueño ante Nadal llegan cuatro hombres del Madrid y le ha quitado bien Nadal ahí esa pelota Butragueño Guardiola ahí le está echando en falta al Barcelona juego a Guardiola para Iván tampoco está muy clara la razón por la que Cruyff ha modificado las posiciones de Iván y Amor está jugando Amor en el sitio que habitualmente lo hace Iván Iván en el que habitualmente lo hace Amor el balón llega a Stoico de nuevo Amor Ferrer Ferrer para Nadal ahí no le preocupa al Madrid parece que el Barcelona mueva el balón en esas zonas y Nadal que ha disparado paró Bullo el balón le llega a Romario Romario fuera la primera intervención de Romario prácticamente en el partido a los 24 minutos y medio ha enviado fuera su disparo ahí vemos de nuevo la jugada el disparo de Nadal el balón se le va a Bullo y Romario fuera no tenía apenas hueco cuando hay fuera de juego ahora ha indicado el juez de línea de Martín Vázquez no de Butragueño sino de Martín Vázquez ha indicado la posición antireglamentaria ahí lo vemos es el segundo error en los fueras de juego porque había salido en posición correcta cuando juega de nuevo Nadal para el Barcelona Romario con Alcorta Iván quitó el balón Chendo juega el Madrid por medio de Michel Michel fuera de juego Zamorano ahí está la jugada ahora era un poco más difícil para el juez de línea estaban en da la impresión según la repetición que en línea Zamorano con Kuma por lo cual es correcta la posición la línea es correcta para el atacante da la línea de la ventaja ahí Urijo el balón en poder de Vaquero Iván Ferrer Ferrer para Estoico deja Estoico muy bien ahí para Amor el centro de Amor lo ha despejado Hierro de nuevo Amor lo ha hecho bien ahí Amor y hay falta de Marcos la jugada le dejó la pierna ahí Marcos a Amor cuando le había driblado iba Kuma en el lanzamiento de la falta 26 minutos y medio del primer tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador va a lanzar Koeman el lanzamiento a punto estuvo de una forma totalmente involuntaria Mitchell de enviar a su propia portería ha ido a Koeman golpeó el durísimo disparo de Koeman en la pierna de Mitchell ahí lo vemos había cubierto bien la portería Bullo en cualquier caso y es el tercer córner para el Barcelona que lanza Amor el balón de Amor no llega Romario Rosineski pero está todo el Madrid metido en su área excepto utragueño de ahí que los rechaces vayan al Barcelona Guardiola Guardiola para Amor Ferrer que le ha ido el balón a Ferrer ha llegado Marcos y jugada al Madrid por medio de Mitchell Mitchell, Prosineski Zamorano y Butragueño ha habido falta de Koeman la jugada los dos jugadores jugaron con la pierna y con el brazo ahí lo vemos y el empujón de Koeman juega el Madrid por medio de Martín Vázquez ante el Amor continúa Martín Vázquez le ha quitado la pelota Guardiola y abusan un poco los jugadores del Madrid del regate Guardiola ha sacado ahí para Vaquero continúa Guardiola Guardiola para Sergi ante el Chendo que está en fuera de juego Iván que está desmarcado por detrás de la defensa la posición de Iván de fuera de juego en este caso todas las fuera de juego que ha señalado los juez de línea del ataque de Barcelona han sido correctos hasta el momento va a sacar ya Bullo para Hierro Gurío que intenta en todo momento que el partido no se le vaya juega Chendo para Michel con el Sergi jugó bien Michel ahí a Sergi el balón para Zubizarreta juega Guardiola Vaquero Ferrer Amor de nuevo para Ferrer Celmilla juega con Stoico Stoico ha cortado Milla de nuevo Stoico Vaquero Vaquero para Iván el disparo de Iván fuera se le fue arriba aunque el juez de línea estaba indicando estaba mirándole a Urío porque había indicado córner o saque de puerta un ligero despiste ahí entre el árbitro y el auxiliar finalmente saque de puerta vemos en la repetición la posibilidad de que pudiera haber tocado pero no finalmente Urío impone su criterio de saque de puerta juega el Madrid Michel Vaquero anticipado ahí Amilla recupera el balón Hierro para el Madrid Hierro para Alcorta Alcorta se va de Stoico Continúa Alcorta ha cortado Nadal el balón para Iván Iván Vaquero de nuevo Iván juega con Nadal otra vez Vaquero ahí juega muy lento el Barcelona a pesar de disponer de espacios están todos los hombres muy parados y el que tiene el balón al no ser habitualmente Guardiola no lo mueve con la fluidez y con la velocidad que lo suele hacer el centrocampista internacional del Barcelona Va a sacar Marcos para Prosineski Michel y Prosineski se lleva el balón Ferrer lo ha recuperado Michel otra vez Ferrer Amor Amor para Stoico Stoico ha cambiado bien ahí para Sergi ante el Chendo Sergi y Chendo le llevó el balón el jugador del Madrid para que de banda para el Real Madrid que va a sacar Chendo va a jugar Chendo vamos a ver con quién porque el Barcelona está presionando a los hombres del Madrid ha cortado Iván ha entregado a Michel Michel para Martín Vázquez ahora no jugó con Marcos recupera Guardiola para el Barcelona Guardiola Iván Iván y Prosineski le llevó el balón con el Croata Rosineski hacia Butragueño muy largo demasiado el saque de banda es de nuevo para el Barcelona va a sacar Amor hacia Stoico continúa Stoico con la pelota y de nuevo la misma jugada de banda a banda Stoico a Sergi Sergi Nadal Nadal para Iván de nuevo Nadal Iván, Nadal, Sergi con el triángulo de la parte izquierda del Barcelona ha cortado el Madrid Michel Michel para Zamorano llega en superioridad enumerica el Madrid Zamorano el disparo de Zamorano el primer disparo con peligro a puerta del Real Madrid a los 33 minutos ahí está de nuevo la jugada insisto es el primer disparo a puerta del Real Madrid en lo que llevamos de partido juega Guardiola Nadal Nadal para Vaquero juega Vaquero con Sergi Iván sale Hierro estamos en el minuto 33 del primer tiempo de partido en el Bernabéu 0 a 0 en el marcador entre Real Madrid y Barcelona un tiro de Koeman a los dos minutos que desvió espléndidamente Bullo y que golpeó en el palo y un disparo ahora hace unos instantes de Zamorano las dos únicas acciones de peligro demasiado poco para un Real Madrid Barcelona en el que está dominando el Barcelona el Madrid sale al contraataque pero apenas hay oportunidades de gol 0 a 0 minuto 34 del primer tiempo jugando ahí está Urillo dirigiendo a Fernando Hierro va a sacar la falta al Barcelona Vaquero con Iván Ferrer le ha quitado el balón Zamorano a Ferrer de nuevo el Madrid en el contraataque el tragueño ha sido Millas que ha cambiado hacia la posición de Martín Vázquez ante Martín Vázquez Zamor viene de nuevo el lateral Marco ahora sí jugó bien Martín Vázquez con él el centro de Marcos ahora las manos de Zubizarreta no está aprovechando el Madrid el hecho de que Stoikov no siga al lateral Marcos solo en un par de jugadas ha venido por esta banda izquierda juega Milla Zamorano Martín Vázquez Martín Vázquez de Sanzora el juego butragueño aunque no había llegado a controlar el balón el capitán del Real Madrid vemos la jugada de nuevo sale en buena posición butragueño cuando juega Nadal con Sergi de nuevo Nadal muy lento lentísimo el Barcelona hoy ahí en el medio campo correr se ha llevado ahí bien el balón y la falta de Alcorta a Romario ahora sí la había driblado bien la primera vez que Romario había driblado a Alcorta luego tarde el central del Madrid cuando ya se había ido Romario y los jugadores del Barcelona estaban reclamando una tarjeta que no estaba demasiado clara en este caso el Corta evidentemente llega tarde lo que no está claro es la acción de ir a un balón cuando ya no hay posibilidad de llegar a él en este caso daba la impresión que podía atención al lanzamiento de Koeman Koeman Vaquero y Stoico junto al balón el lanzamiento de la falta minuto 36 del primer tiempo ahí va Koeman el balón ha golpeado en Chendo queda para Nadal y ya Nadal lo ha disparado muy desviado como han visto se hizo encima Chendo que es un especialista en ese tipo de acciones rapidísimo hacia el balón y en él golpeó el lanzamiento de Koeman tiene que sacar de nuevo Buyo cuando nos acercamos al minuto 37 del primer tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador en un partido que tiene algunos momentos de emoción pero no demasiado jugando ahí el despeje de Buyo ha golpeado en el cuerpo de Stoico y le volvió de nuevo como vieron al guardameta del Madrid Chendo Martín Vázquez Martín Vázquez para Michel ha adelantado la bandera de nuevo después de línea daba la impresión vamos a verlo en la repetición que Michel había arrancado bien efectivamente de nuevo el error del juez de línea que no se percató imagino que Koeman estaba mucho más metido que Michel en esa acción lo que pasa que en otra parte no delante de él en cualquier caso lo que sí está claro es que hasta estos momentos es el Madrid del más prejudicado en este tipo de acciones puesto que ha habido cuatro errores del juez de línea al levantar la bandera de posiciones antirreglamentarias que no lo era no en el caso del Barcelona donde el juez de línea ha acertado en todas en todos los fueras de juego que ha señalado a los hombres del Barcelona Michel Michel para Butragueño se adelantó Guardiola Martín Vázquez Martín Vázquez el disparo de todas maneras uno se pregunta que extraño poder ejerce sobre Cruyff un jugador como Butragueño siempre un jugador muy admirado por el entrenador del Barcelona para sacrificar a su mejor hombre habitualmente sobre todo en la creación de juego para ponerlo a marcar en el Bernabéu a Butragueño igualmente lo suele hacer el entrenador del FC Barcelona insisto Cruyff siempre ha sido un gran admirador de Butragueño como futbolista de sus condiciones y de sus cualidades y evidentemente el temor que tiene este jugador lo demuestra poniendo a un jugador que aunque es un jugador fundamentalmente de creación es lo que es evidentemente listo e inteligente para efectuar el marcaje a un hombre tan difícil según entiende Cruyff como Butragueño que fundamentalmente le pone a marcar a Guardiola por la inteligencia del jugador del Barcelona aún sacrificando insisto lo que eso supone para su equipo en el aspecto creativo saque de banda para el Barcelona juega ya Nadal Nadal Sergi Sergi con Vaquero no llega a controlar Vaquero Iván error de nuevo en el control del jugador del Barcelona y el Hierro salía con ese balón que llega finalmente a Prozineski Martín Vázquez y Ferrer hay falta de Ferrer en el suelo Martín Vázquez la jugada de nuevo no llega Ferrer al balón golpea sobre el tobillo de Martín Vázquez ahí sin necesidad que el masajista del Madrid entre en el terreno de juego va a lanzar la falta Prozineski adelanta Hierro por primera vez en el partido Morano es el que ha rematado el balón para Amor Stoico Stoico juega de banda a banda y el saque para el Real Madrid ya a punto de cumplirse el minuto 41 ahora minuto 41 del primer tiempo siempre con el 0 a 0 en el marcador el balón de nuevo busca a Michel lo despeja Sergi controla Chendo entre el Romario Chendo para el corta Milla un poco ha entrado casi en juego Milla cuando hay falta ahí de Sergi a Michel y va a mostrar Uribe la primera tarjeta del partido con el agarrón de Sergi a Michel primera tarjeta del partido la tarjeta amarilla a Sergi ahí lo vemos por este agarrón a Michel del lateral del Barcelona cuando ha sacado rápidamente para Butragueño el Madrid continúa Butragueño Martín Vázquez Prosineski Prosineski hacia Zamorano y se le anticipó Nadal ha enviado a corner Nadal primer corner para el Real Madrid cuando se va a cumplir el minuto 42 del primer tiempo ahí vemos de nuevo la jugada el centro de Prosineski y Nadal que estuvo rápido cuando disparado cayéndose Martín Vázquez y su bizarreta ha hecho la mejor intervención suya del partido segundo corner para el Madrid el disparo de Martín Vázquez ahí lo vemos cayendo y su bizarreta que ha enviado a corner las dos acciones peligrosas en ataque del Real Madrid a sacar ahora Prosineski el balón de Prosineski ha tocado su bizarreta despeja Iván saque de banda para el Madrid está el Madrid ejerciendo su mayor dominio su mejor juego dentro de lo que cabe en esta fase final del primer tiempo menos donde ha llegado con más peligro minuto 33 un tiro de Zamorano y ahora en el 42 el tiro de Martín Vázquez cuando es Nadal quien ha jugado ahí para Iván Sergi continúa Sergi juega con Iván Iván y Chendo que le ha quitado el balón se quedó parado el jugador del Barcelona y eso es lo que le indica Uribe Michel y Nadal recupera el Barcelona a la pelota Vaquero Vaquero para Ferrer Amor Amor Stoico ahora Skuman juega de nuevo con Stoico Ferrer en un sitio no habitual en él Ferrer y están fuera de juego Romario lo ha indicado después de línea la posición antirreglamentaria de Romario que es muy clara después de línea la verdad es que está acertado en todas sus decisiones así como el de la otra banda el del ataque del Madrid juega de nuevo el Madrid Chendo estamos en los últimos instantes del primer tiempo 44 minutos y medio sigue el 0 a 0 en el marcador Milla Vaquero con él Stoico que le adelantó Marcos rápido el lateral del Madrid y es ahora Chendo quien tiene el balón Proscineski Ferrer junto a él el saque de banda es favorable al Barcelona el golfeo en Proscineski y el saque de banda es para el Barcelona cuando se va a sacar el Barcelona cuando se va a cumplir ya el minuto 45 del primer tiempo con el 0 a 0 en el marcador ahora ya se ha cumplido ya minuto 45 del primer tiempo despeja Sergi Alcorta y Romario Stoico y Marcos se lleva la pelota Stoico Stoico y ha habido falta de Marcos el empujón de Marcos a Stoico Urio muy encima del balón Urio vamos a ver la pelota la acción se adelanta Stoico y ahí Marcos parece sí que evita no hace intención de ir a por el balón sino de obstaculizar la carrera de Stoico hacia la pelota y es correcta la decisión de Urio cuando dos jugadores pugnan por un balón y no es de ninguno de los dos se admiten la carga pero en este caso era un autopase de Stoico al que Marcos evita ir en busca de la pelota y lo único que hace es intentar obstruir el paso a Stoico con ese empujón y es la falta que ha señalado Urio lo veo yo en el colegiado de Uribe Romario y Koeman junto al balón el lanzamiento es directo vamos a ver quién lo hace cuando ya se ha cumplido el minuto 45 el primer tiempo ahí va Romario fuera después arriba a Romario el lanzamiento ya 46 minutos y medio ahí vemos de nuevo el lanzamiento de Romario muy por encima del larguero cuando juega ya el Madrid en este preciso instante Urio indica el final del primer tiempo 46 minutos y 43 segundos ha durado la primera parte a la que hemos llegado con el marcador de 0 a 0 un primer tiempo donde ha llevado la iniciativa el Barcelona prácticamente durante todo el aunque el Real Madrid se ha estirado un poquito más o ha llegado más en sus contraataques en los 15 minutos finales que es cuando ha tenido alguna ocasión de gol la mejor del Barcelona sin duda alguna la del minuto 2 en el durísimo disparo el lanzamiento de Koeman que tocó Bullo y el y el palo 0 a 0 en el marcador es la consecuencia lógica del juego que han hecho los dos equipos un Barcelona que daba la impresión con su dominio de poder hacer más pero muy limitado es decir que van a iniciar el segundo tiempo los mismos jugadores que iniciaron el partido Bullo, Chendo, Marcos Alcorta, Milla, Hierro Butragueño, Michel Zamorano, Prozineschi y Martín Vázquez el Real Madrid tiene en el banquillo a Velasco al portero suplente Cano Nando, Lassa y Ramis es decir prácticamente todos defensas mientras que el Barcelona están saliendo ahora sus jugadores de momento siguen en el campo tampoco hay cambios en el equipo azulgrana que tiene a su bizarreta Ferrer Guardiola Koeman Nadal Vaquero Iván Stoikov Amor Romario y Sergi con Juan Carlos Busquets Eusebio Goicochea y Quique Estebarán en el banquillo ahí está Uriu que está teniendo un buen arbitraje solo ha tenido que mostrar una tarjeta amarilla a Sergi y el único lunar en este caso ha sido algunas decisiones de su juez de línea que estaba en el ataque del Madrid en el primer tiempo que ha tenido algunos errores de apreciación en los fueras de juego va a comenzar el segundo tiempo no hay cambios 0-0 en el marcador pone la pelota en juego el Real Madrid vamos a ver juega Fernando Hierro hacia Zamorano Sergi el que ha interceptado es Chendo quien tiene el balón Chendo hacia Michel Michel y Sergi ha tocado el jugador del Barcelona es saque de banda para el Madrid hay un balón dentro del campo no se ha percatado Urío Krosineski Krosineski para Milla ya lo ha hecho fuera Estoico del balón Butragueño y ahí falta de Ferrer falta de Ferrer a Butragueño lo que no había hecho Guardiola en todo el primer tiempo una sola falta a Butragueño lo acaba de hacer Ferrer nada más iniciarse este segundo tiempo ahí lo tienen falta de Ferrer a Butragueño el primer lanzamiento en estas condiciones del que va a gozar el Real Madrid tuvo dos un lanzamiento directo y otro indirecto en esa posición Koeman otro un poquito más largo que fue el que mejor lanzó ahí está la posibilidad de Krosineski en su primer año en el Madrid marcó un gol de falta al Barcelona en el primer Real Madrid-Barcelona que jugó fue en la otra portería en esta en la que va a lanzar ahora y ahí está Krosineski Hierro y Michel preparados para el lanzamiento no están de acuerdo los hombres del Madrid que van a lanzar de la posición de la barrera del Barcelona se lo han reclamado a Urillo y este está rectificando dicha posición ahí va Krosineski fuera lanzó directamente fuera el croata del Real Madrid ha mandado Cruyff a los jugadores del banquillo a hacer ejercicios de calentamiento insisto en el Barcelona Juan Carlos Eusebio Boicochea y Quique Esteban que ahora hace lo propio Vicente del Bosque mandar también a todos los hombres del banquillo a hacer ejercicios de calentamiento pues ya Subizarreta parece que se va a encargar ahora Ferrer del marcaje de Butragueño y Guardiola queda liberado de ese marcaje para poder jugar más en ataque para el Barcelona juega Sergi Sergi y Chendo se lleva la pelota al defensa del Madrid Hierro Hierro para Milla al marquero se le quedó corto el balón pero lleva Amor y ahora Martín Vázquez Chendo está presionando ahí el Barcelona Martín Vázquez se ha ido bien ahí de los jugadores azulgrana Michel Michel Viceri Martín Vázquez Martín Vázquez para Krosineski posición correcta del Troata que viene ahí el regate de Krosineski fuera buena jugada ahora de ataque del Madrid a los 3 minutos del segundo tiempo el tiro de Krosineski fuera es la primera acción del peligro del Madrid pero ahora la ha realizado a los 3 minutos del segundo tiempo en el primero necesitó 30 para 0 desde que el Madrid ha tomado confianza después del desarrollo de la primera parte de sus posibilidades con respecto al Barcelona un Barcelona que ha rectificado fundamentalmente su entrenador el marcaje de Guardiola que estaba haciendo el primer tiempo a Butragueño lo ha liberado ahora de él y ha puesto a Ferrer ahí está Ferrer persiguiendo a Butragueño allá donde va el capitán del Madrid segunda falta de Ferrer a Butragueño y la tarjeta amarilla para el defensa del Barcelona Sergi y Ferrer los dos jugadores amonestados hasta el momento en el partido ahí vemos el túnel que le hace Butragueño a Ferrer como le agarra este y va a sacar la falta le golpea en la cara Ferrer a Butragueño y va a sacar la falta Michel levanta Hierro a acompañar a Zamorano en busca de esos balones y es Nadal el que ha enviado a córner primer córner del segundo tiempo para el Madrid el partido sale de forma diferente en este segundo tiempo a como se inició puesto que ahora es el Madrid el que ha tomado la iniciativa a ver si devuelven el balón para que Krosineski pueda lanzar el córner sigue Hierro Zamorano dentro del área son las dos opciones de ahí que Vaquero y Nadal estén muy pendientes de ambos ha tocado Zamorano y Butragueño que remate se le ha ido arriba la mejor oportunidad para el Madrid a los cinco minutos la acaba de tener Butragueño que ha rematado alto el balón que tocó Zamorano al saque de la esquina ahí vean como toca Zamorano anticipándose a Vaquero y Zubizarreta y Butragueño totalmente solo que ha enviado arriba visto que la salida del partido el planteamiento del partido en este segundo tiempo es totalmente distinto al del primero ahora sí el Madrid está presionando más arriba al Barcelona cuando juega Sergi Sergi Vaquero Vaquero para Guardiola continúa Guardiola juega con Vaquero el balón entre uno y otro finalmente lo ha tocado Proscineski que ha evitado Marcos que saliese fuera juega al Madrid Milla Milla para Chendo Martín Vázquez Michel da mucho más juego ahora el Madrid en este segundo tiempo Martín Vázquez para Proscineski se incorpora Marcos frente a Marcos Koeman sigue Marcos no se entendió ahí con Butragueño el balón directamente a Zubizarreta se saca ya para Vaquero la acompaña Sergi sigue Vaquero Guardiola fuera con Amor Amor ha cortado Marcos el balón que intentaba enviar Amor a Romario vale Fernando Hierro hace la cobertura ahora Milla le paró Guardiola a Hierro Proscineski Martín Vázquez ante él Iván se lleva el balón Amor lo deja para Iván este juega con Guardiola Stoico juega Stoico ahí para Amor de nuevo este le quiso devolver estuvo ahí bien Hierro el partido está mucho más movido ahora un poquito más rápido más vistoso lógicamente ha cortado Iván Vaquero para Koeman Guardiola Guardiola para Romario no llegó Romario y hubo falta juego peligroso de Alcorta otra jugada no llega Romario pero llegaba con peligro Alcorta y es lo que indicó correctamente Urillo Sergi juega con Nadal de nuevo Sergi Sergi ha cortado la pelota Hierro para Chendo Michel de nuevo Chendo Hierro se ha cambiado Stoico se ha venido a la banda izquierda y ahora Iván se ha ido a la derecha juega el Madrid por medio de Hierro ocho minutos y medio del segundo tiempo sigue el cero a cero en el marcador hueco le ha abierto Prosineski a Hierro y estaban fuera de todo el detalle de la como se ha ido Guardiola detrás de Prosineski observen ahí y la posición de Prosineski que era correcta fue marcada como fuera de juego pero parece que cuando sale Fernando Hierro no hay una previsión clara de quien tiene que ir a cerrarle de ahí que Guardiola se fuese detrás de Prosineski que le dejase totalmente libre el espacio al libro del Madrid juega Koeman con Nadal vaquero vaquero para Stoico demasiado fuerte demasiado largo el saque de banda es para el Madrid va a sacar y va a Chendo y va a Chendo con Bullo y este para Marcos que ahora está totalmente solo en esa banda izquierda al haberse venido Stoico a la banda izquierda de ataque del Barcelona Martín Vázquez demasiado largo además estaba Zamorano en fuera de juego va a atacar Koeman cuando se cumple el minuto 10 del segundo tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador en el Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona juega Nadal existe Nadal Stoico le ha quitado correctamente la pelota a Chendo Hierro Hierro hacia Zamorano Zamorano con Koeman con el balón hubo falta dice Uribe de Koeman el balón es para el Madrid la jugada hubo un empujón con el codo de Koeman a Zamorano y es Hierro el que se dispone a efectuar el lanzamiento de la falta Koeman dio un aviso muy serio al Madrid a los dos minutos de partido con un lanzamiento de falta aquí está un poquito más cerca pero también y tarjeta amarilla para Hierro si ha pedido la barrera no puede tirar evidentemente si ha pedido la barrera él no puede tirar parece que que Hierro dice que él no la ha pedido que ha sido Michel pero finalmente la tarjeta ha sido para Hierro por los gestos deducimos que Hierro le está diciendo que él no pidió barrera de ahí que él haya optado por el disparo pero al árbitro se lo había pedido Michel y todo se resuelve con la tarjeta amarilla para Hierro Uribe que está colocando la barrera y la nueva posibilidad del lanzamiento para el Madrid ahí va Hierro fuera le fue muy arriba el disparo a Fernando Hierro va a sacar su bizarreta de puerta fuera ya su bizarreta para Guardiola error de Guardiola ahí que enmendó muy bien Nadal Amor corren Iván y Marcos Koeman Amor Amor juega para Guardiola Guardiola con Iván el balón se lo lleva finalmente Prosineski Prosineski para Milla ante el vaquero muy bien Milla el tragueño el tragueño para Prosineski Prosineski y Michel el centro de Michel se le ha ido fuera y es saque de puerta está creando muchos problemas al Barcelona ahora los marcajes en el medio campo es decir la modificación de las posiciones firmar la movilidad y los cambios de Martín Vázquez Prosineski Milla y Michel además de Butragueño que viene a cerrar a Guardiola Butragueño cuando tiene la pelota al Barcelona se olvida de Ferrer y viene a cerrar a Guardiola a marcar a Guardiola entonces luego al Barcelona eso le crea problemas a la hora de venir él cuando es el Madrid que tiene el valor juega Marcos Martín Vázquez también la salida de Ferrer a marcar a Butragueño hace que Iván prácticamente se haya tenido que colocar de defensa derecho al corta al corta para Michel corren Michel y Sergi y ahora va a sacar la falta el Barcelona ahí vemos la jugada ahí sin que ninguno de los dos tuviera el balón Michel desplaza empuja a Sergi y es lo que ha señalado Uribe juega Guardiola siempre Butragueño cerca de él cuando Guardiola es quien tiene el balón se estuvieron marcando mutuamente en el primer tiempo pero ahora no es así en el caso del barcelonista así en el del madridista vaquero vaquero para Ferrer juega Ferrer con Sergi Stoico no ha podido con Marcos en la banda derecha lo intenta ahora con Chendo esto no era ni un centro ni un disparo directamente fuera no tenía ninguna posibilidad de llegar Romario ese balón que enviaba Stoico pero que tampoco fue claramente un disparo a puerta volvió Hierro ahí a Bullo o a Guardiola no llega porque se le anticipa milla sale Marcos sale bien el lateral del madrid ha cortado Koeman le tuvo que dar la vuelta Martín Vázquez porque se había metido en fuera de juego sacó bien ahí Koeman ante Prosineski de nuevo Koeman Vaquero deja ahí para Ferrer Nadal Nadal para Sergi ahora la presencia de Stoico en esta banda está obligando un poco más al Madrid ha cortado al corta Chendo que le ha ido y es córner para el Barcelona el hecho de que Stoico esté aquí y suba Sergi le está obligando a bajar más a Michel para apoyar a Chendo que antes al no estar Stoico de estar en la otra banda le creaban menos problemas a esta banda al Madrid va a sacar el córner Stoico hacia Nadal cortó Hierro el balón para Guardiola y ha superado el minuto 15 del segundo tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador ahí no hay nadie del Barcelona está indicando claramente Koeman a Stoico que ahí le había perdido la pelota y luego se había marchado estaba recriminando Koeman a Stoico su acción Chendo Chendo para el corta corta con Marcos Marcos Martín Vázquez Butragueño y Zamorano esperan el centro de Martín Vázquez ahí va hacia Butragueño tocó Butragueño Michel ha despejado Nadal no pudo precisar el remate Michel Herrera ahí con Chendo sigue la disputa entre ambos Rosinevsky Butragueño dura entrada ahí de vaquero a Butragueño queda Butragueño en el suelo ahí vemos la jugada muy dura muy dura ahí la entrada de Vaquero a Butragueño ha quedado en el suelo el capitán del Madrid y por primera vez va a entrar un masajista en el terreno de juego no le ha molestado a Vaquero pero yo creo que era una entrada merecedora de tarjeta demasiado fuerte ahí Vaquero en una jugada que no tenía demasiado peligro y cuando Butragueño tenía controlado el balón ahí vemos de nuevo la acción golpea sobre la pierna izquierda del capitán del Madrid Vaquero y por primera vez insisto el masajista del Madrid ha tenido que entrar en el terreno de juego son ya 17 minutos y medio del segundo tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador entre Real Madrid y Barcelona en este penúltimo partido del campeonato de liga cuando todavía está sin decidir el título por el que luchan Deportivo y Barcelona ha sacado ya su bizarreta para Nadal según como el Madrid está presionando ahora mucho más arriba y esto le crea dificultades al Barcelona a la hora de salir en ataque y también los marcajes sobre todo a los centrocampistas Martín Vázquez Martín Vázquez para Butragueño ha cortado Sergi despeja Nadal Iván Iván y Amor Vaquero de nuevo para Iván Iván para Romario Romario y Alcorta quitó la pelota perfectamente Alcorta a Romario y juega Martín Vázquez que está gozando de mucha libertad ahora puesto que teóricamente se tendría que encontrar con el guardiola al que le obliga a ir a la banda Martín Vázquez de nuevo ante el Vaquero ha parado bien Subizarreta al centro de Martín Vázquez pero cada vez está llegando más el Madrid a la portería de un Subizarreta que en el primer tiempo apenas tuvo trabajo y el Barcelona no lo ha hecho en todo el segundo tiempo una sola acción de peligro a la portería madridista ahora ha desviado Chendo ese balón que lleva una buena dirección hacia Stoico es el segundo córner del Barcelona en este segundo tiempo está esperando Stoico que llegue Nadal haya saltado Nadal y Hierro no llega ninguno de los dos el balón será para el Madrid cuando Prozinescu y Martín Vázquez se van hacia la banda izquierda pues eso lo obliga mucho a ir a Guardiola hacia esa banda a no ser que Iván y Amor sean los que se encarguen de ellos pero es que a veces también se les incorpora Marco en lo cual tiene que irse allí Guardiola que está muy pendiente de Prozinescu intenta al menos emparejarse con Prozinescu por ahí por donde le está llegando el problema al Barcelona cuando Bullo tiene ese balón ante Stoico Marcos cortó Guardiola Iván para Vaquero de nuevo Guardiola Stoico el balón de Stoico fuera el primer disparo con cierto peligro del Barcelona se le ha ido muy desviado a Stoico no vale el saque dice Uribe porque va a haber un cambio en el Barcelona se va a cerrer primer cambio en el Barcelona se va a cerrer y entra Eusebio Eusebio por cerrer a los 21 minutos de este segundo tiempo vuelve Guardiola a emparejarse a emparejarse con Butragueño y vamos a ver el resto ahora que bien Marcos Marcos para Zamorano Zamorano e Iván Prozinescu que no pudo controlar el balón se le echó encima Sergi Estuvo un poquito un poquito lento un poquito lento ahí Prozinescu pero lo que está claro es que el Madrid está dominando este segundo tiempo y está llevando el peligro si no de una forma muy clara si el peligro a la portería del Barcelona está llevando la iniciativa y el juego Prozinescu Prozinescu ahora ha despejado Nadal el balón para Milla Milla juega con Michel intenta llegar Michel se le juega saque de banda para el Barcelona vamos a ver ahora cómo se sitúa Eusebio queda Iván prácticamente como lateral derecho el balón se ha ido fuera el saque de banda para el Barcelona y ha sacado Sergi rápido para Zubizarreta lo vio también Butragueño queda Iván prácticamente como lateral derecho Eusebio por delante de Guardiola y Amor y Guardiola de nuevo marcando a Butragueño Amor Amor Vaquero Guardiola Guardiola para Stoikov Sergi otra vez Guardiola siempre Butragueño cerca de él Iván Iván quiso jugar ahí con Amor se adelantó Martín Vázquez sigue Iván cortó Marcos Eusebio el falta ahora de Martín Vázquez a Eusebio 23 minutos del segundo tiempo vemos de nuevo la falta de Martín Vázquez a Eusebio ha tenido que entrar Ángel Mur sigue el 0 a 0 en el marcador en el Bernabéu entre el Real Madrid y el FC Barcelona está atendiendo Ángel Mur a Eusebio vemos de nuevo ahí la entrada en falta de Martín Vázquez va a sacar ya el Barcelona Stoikov frente a El Chendo aplicado la ley de la ventaja ahí Uriu la falta de Chendo a Stoikov Guardiola Iván Iván para Amor Vaquero juega Vaquero con Eusebio Eusebio Sergi en el centro de Sergi no tiene opción ningún jugador del Barcelona en llegar a él y lo hace Bullo ahora ya Bullo para Marcos Tim Vázquez Milla Hierro de nuevo con Milla Michel Utragueño Utragueño Prosineski Prosineski pues fue bien Prosineski el disparo de Michel lo ha parado Zubizarreta queja a Michel que no se lo hubiera dado antes Prosineski a los 24 minutos el tiro de Michel ahí lo vemos que paró Zubizarreta sigue siendo el Madrid el que está creando algún peligro en el partido del Barcelona ni una sola oportunidad ni una sola jugada importante en ataque en todo el segundo tiempo Vaquero ha cortado Milla se anticipó bien leyó bien lo que intentaba hacer Vaquero Zamorano frente a Koeman el disparo de Zamorano de nuevo paró Zubizarreta y un segundo tiempo en el que el Madrid está superando al Barcelona Romario que apenas ha entrado en acción Guardiola Vaquero deja estoico que la pelota salga puesto que es favorable al Barcelona y el propio estoico quien juega con Nadal Amor jugó bien Amor ahí para Iván no llega recupera recupera al Madrid en saque de banda hay que empezar a pensar que efectivamente el Barcelona en este campo juega un poco agarrotado juega con algún problema puesto que desde que Johan Cruyff es entrenador no ha sido el Barcelona capaz de ganar ningún partido y sobre todo el Barcelona que da unas muestras extraordinarias de juego en otros partidos tanto en su campo como fuera siempre aquí en el Bernabéu se le ve como mucho más limitado de lo habitual Rosinesky y Nadal le ha quitado bien el balón juega Nadal para Guardiola Eusebio Eusebio Iván Iván para Koeman de nuevo Nadal y Sergi frente a Sergi Michel ha llegado la pelota Eusebio Vaquero Romario deja Romario ahí a Amor y cayó Amor yo creo que hubo zancadilla yo creo que hubo zancadilla de Fernando Hierro Uriu no dice nada pero Amor se está llevando las manos a la cabeza y yo creo que hubo derribo al jugador del Barcelona seguramente lo traeremos en las repeticiones y ahí vemos la jugada como se va Amor ahí de Marcos y lo derriba el defensa del Madrid a los 27 minutos el derribo de Marcos a Amor el centro a la de Michel al que no ha llegado Butragueño Juega ya Koeman para Iván cuando el Barcelona se prepara para hacer el segundo cambio el Madrid mantiene a los mismos 11 hombres que iniciaron el partido el balón hacia Stoikov cortó Hierro Marcos Marcos para Martín Vázquez en cualquier caso a pesar de seguir el 0-0 el partido es mucho más interesante en este segundo tiempo ahí vemos de nuevo la jugada de Amor y ahí como le derriba Marcos el penalti que no ha señalado Uribe Velázquez la jugada fue en el minuto 27 Rosineski ahora se fue de Koeman no de Amor y aprovecha Koeman al señalar esta falta para indicar recordarle a Uribe lo que ha ocurrido en el otro área la falta es favorable al Madrid y están reclamando desde la banda el segundo cambio del Barcelona va a retirar a Iván ahí va se retira Iván y entra Goico Echea Goico Echea por Iván el segundo cambio del Barcelona entró en el minuto 21 Eusebio Polferes Hierro preparado para el lanzamiento de la falta contra la barrera el balón de Hierro lo recupera Chendo para el Madrid Martín Vázquez el balón ha golpeado en Nadal y es córner nuevo córner para el Real Madrid que va a lanzar Michel vamos a entrar en el último cuarto de hora de partido últimos 15 minutos mientras Michel se dispone a efectuar el lanzamiento de esquina Goico Echea que ha sacado ese balón para Nadal Nadal Stoikos para Sergi ha cortado Chendo y es Hierro que se adelantó a Eusebio la fruta no ha salido ha ido por encima de la línea hay falta de Sergi a Chendo la falta de Sergi a Chendo que va a sacar Hierro el balón directamente al área a las manos de su bizarreta Goico Echea que se ha colocado a mitad de camino entre el lateral y el extremo derecho y ahí vemos de nuevo el derribo de Marcos a Amor el penalti que no señaló en el minuto 27 Uribe cuando hay falta el agarrón de Milla le va a costar la tarjeta amarilla el primer jugador en el estado del Real Madrid de alguna manera que lo vio Sergi por agarrar a Michel ahora Milla por agarrar a Amor ahí lo vemos juega ya el Barcelona hacia Vaquero iba ese balón no llegó Vaquero ni Fernando Hierro saque de puerta 31 minutos del segundo tiempo todo sigue como empezó en cuanto al marcador cero a cero a catorce minutos del final están Butragueño y Guardiola con un marcaje mutuo que solo ha alterado durante algunos instantes Ferrer en el segundo tiempo Alcorta siempre muy encima de un Romario que apenas ha entrado en juego cuando ha salvado Vaquero esa situación ante Milla Stoico el centro de Stoico y el gol del Barcelona que acaba de marcar Amor el centro de Stoico y el gol del Barcelona que acaba de marcar Amor a los 32 minutos del segundo tiempo el gol del Barcelona que acaba de marcar Amor centro de Stoico y el remate de Amor el 1-0 para los azulgranos ahí está el autor del gol en el centro de Stoico muy bien se adelanta ahí Amor a la defensa del Madrid para batir de una manera irremisible a Bullo no tenía nada que hacer ahí el guardameta del Madrid se adelanta Marcos Amor y adelanta en el marcador al Barcelona jugando ya nos acercamos al minuto 33 del segundo tiempo 12 minutos todavía de partido de momento el Barcelona que toma ventaja en el marcador quedado en silencio mudo el Bernabéu ante el gol del Barcelona jugando está Stoico de nuevo ahí con la pelota Michel Michel hacia Zamorano cayó Koeman después Zamorano el balón para Goico Echea fue la Goico Echea para Romario hay falta de hierro a Romario Romario que está jugando en unas condiciones anímicas enormemente difíciles y complicadas por el secuestro de su padre pero que en cualquier caso ha sido voluntad suya el jugar el partido va a sacar Koeman juega Koeman para Nadal vaquero 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 de nuevo para Koeman Goico Echea Koeman Nadal Nadal para vaquero Guardiola de nuevo vaquero juega con Sergi Barcelona ahora tocando el balón tipo de juego que a él le gusta y le va toca Goico Echea para Eusebio de nuevo Goico Echea Goico Echea para Amor cayó Amor ante la entrada de Hierro yo creo que hubo falta sencillamente que tiene razón Guillermo Amor pero no lo ha señalado Uribe ni tampoco le hizo ninguna indicación el juez de Lima juega el Madrid Milla está asistiendo en silencio el Bernabéu de momento hace 1-0 favorable al Barcelona cuando estamos a 10 minutos del final del partido pasa cargo y Goico Echea vaquero le quitó el balón Milla Hierro Hierro para Michel no llega Butragueño el balón para Goico Echea Amor Guardiola Guardiola para Sergi vaquero vaquero de nuevo juega con Sergi Stoico Stoico, Sergi Nadal Eusebio y Guardiola nuevo balón en poder de Eusebio Vaquero con el gol del Barcelona está dedicándose a tocar la pelota si no le presiona más el Madrid va a ser difícil hacerle perder la pelota y ahora esa presión la hizo Zamorano juega Amor Goico Echea Goico Echea Oya estuvo muy bien ahí muy inteligente Eusebio Guardiola Guardiola para Vaquero Vaquero para Sergi Stoico Stoico de nuevo Guardiola Nadal Nadal para Koeman ahora hubo ese error de Koeman en el pase el saque de banda para el Madrid juega Hierro vamos a ver el Madrid cuando vemos una vez más el gol que bien remató ahí Amor anticipándose a Marcos la capacidad de reacción del Madrid en esta fase final del partido ante el gol del Barcelona juega Vaquero Vaquero para Sergi Sergi prefiere jugar con Stoico que con Romario y ahí falta de Chendo deja Stoico para que saque Sergi juega con Vaquero Vaquero con Nadal regresa ahí Nadal Nadal el balón de Stoico buscaba a Romario y se lo lleva Chendo Hierro intentará en estos últimos instantes jugar un poquito más hacia arriba o ir el balón hacia Michel va a intentar llegar a Michel y sacar un centro nada fácil lo consiguió al menos el córner el balón de Michel despeja Nadal Eusebio Eusebio para Vaquero Guardiola de nuevo juega con Eusebio Vaquero se equivocó Vaquero ahora de banda era Goicochea el que iba por la otra y entregó la pelota al Madrid Chendo Chendo para Milla Rosineski se incorpora Marcos de nuevo Rosineski Martín Vázquez Martín Vázquez hacia Zamorano no controlo Zamorano el balón se lo lleva y lo saca Kuman Eusebio estaba agarrando Marcos y ha señalado la falta Urillo aunque en este caso no le muestra la tarjeta estaba agarrando el lateral del Madrid a Eusebio es Kuman cambia Kuman hacia la posición de Stoico no pudo llegar ahí Sergi es saque de banda para el Madrid va a sacar Chendo estamos en el minuto 39 del segundo tiempo seis minutos para el final gana el Barcelona por un gol a cero el gol de Amor en el minuto 32 de este segundo tiempo jugando va a recuperar ahí la pelota para el Barcelona Goicochea Amor de nuevo para Goicochea Romario y Stoico a la espera del centro Goicochea ha jugado con Vaquero Vaquero Romario no pudo Romario controlar ahí ante Alcorta sale Michel juega Michel con Butragueño Butragueño y fuera de juego Zamorano el gol juez de línea la posición antirelamentaria de Zamorano ahí vemos que era correcta la posición la verdad es que el Madrid en ataque no está teniendo suerte con los jueces de línea prácticamente no han acertado en ninguna decisión de los fueros de juego que le han señalado va a sacar Koeman hacia Stoico va a llegar la pelota directamente a Bullo va a sonar a Stoico elevado Nadal por encima de Zamorano Sergi Vaquero y es Hierro el que envía el balón a Butragueño Michel Michel hacia Prosineski ha cortado bien ahí el Barcelona Amor Eusebio para Sergi deja Sergi a Vaquero hay un encontronazo entre Zamorano y Vaquero afortunadamente la cosa no ha ido a más Stoico se lleva la pelota continúa Stoico y ha habido una patada ahora de Milla que se podría haber ganado la segunda tarjeta clarísimamente no se la muestra a Urío pero se la podía haber mostrado tranquilamente por esa acción a Milla y hubiera sido la segunda tarjeta para el centrocampista del Madrid se ha perdonado ahí la expulsión Urío acoya Koeman para Vaquero Eusebio que no llega porque le hizo falta Fernando Hierro 41 minutos del segundo tiempo está en el suelo Eusebio que ya tuvo que ser atendido por una entrada de Martín Vázquez ahora intenta Fernando Hierro evitar que entre Ángel Mour mientras vemos ahí el encontronazo que hubo entre Zamorano y Vaquero Zamorano entró con el codo a la cara de Vaquero en un balón que quedó ahí suelto entre los dos y Ángel Mour ha atendido a Eusebio el juego se va a reanudar minuto 42 3 para el final añadió 1'20 no 1'40 Gurío en el primer tiempo algo tendrá que añadir también en este segundo del que insisto ya llevamos jugados 42 minutos sigue el 1'0 favorable al Barcelona ha sacado Yakuman para Estoco y ha habido falta de Chendo no se decide del Bosque hacer ningún cambio o lo que parece a mantener a los 11 hombres que iniciaron el partido durante todo él cuando Koeman se dispone a efectuar este lanzamiento de falta ante la portería de Villas el balón ha golpeado en Chendo Goicochea juega con Eusebio de nuevo el balón para Goicochea otra vez para Eusebio juega Eusebio con Guardiola cuando viene Guardiola fuera el juego después Goicochea con el gol fue de línea en la posición antirreglamentaria de Stoico ahí lo vemos ahora estaba también en línea cuando sale la pelota en esta ocasión es la primera vez que el error favorece al Barcelona no, es contra el Barcelona perdón juega Martín Vázquez se ha ido bien Martín Vázquez el disparo del golpeo en Nadal Mitchell Mitchell para Chendo el centro de Chendo Nadal y ahora Vaquero vaya el colazo que le ha afectado Zamorano eso es de tarjeta le ha dado un colazo clarísimo en el salto ha quedado en el suelo Vaquero no ha llegado hasta Morano vamos a ver ahí en el centro de Chendo el despeje de Nadal y observen ahí el salto de Vaquero y la acción de Zamorano que no llega al balón y ahí con su codo golpea en la cara delante de Urío ya 44 minutos y medio cuando Koeman envía hacia Stoico Stoico ha enviado la pelota más fuera aún de lo que iba y tendrá que sacar el Madrid va a sacar Chendo para Mitchell Mitchell y Sergi el balón para Stoico ha tirado al cuerpo ha tirado el balón contra el cuerpo de Chendo que le está recriminando Mitchell la fea acción de Stoico nada totalmente antideportiva cuando están cayendo las almohadillas y Alcorta que ha golpeado a una en la cara de una pena que el partido se vaya a estropear en estos últimos instantes con esa acción que ha provocado Stoico de tirar al cuerpo de defensa del Madrid y ahora ya Vene Romario vamos a ver si Urío para esto de alguna manera porque la verdad es que está dejando que unos y otros se estarcen en una discusión en una pelea absurda en la que Urío se ha inhibido total y absolutamente y ha dejado que se fueran entre ellos mismos enfriando pero insisto todo se inició por una fea acción muy antideportiva de Stoico en un balón claro al tirarlo sobre el cuerpo de Chendo una patada que dio una almohadilla al corta que de una manera involuntaria golpeó al colegiado en la cara bueno ya 46 minutos del segundo tiempo Vaquero juega ese balón para Goicochea Goicochea intenta que llegue ahí Eusebio Eusebio no pudo superar a Chendo juega Martín Vázquez Nadal se anticipó a Michel continúa Nadal con el balón para Romario estaban fuera de juego ha dejado Urío que mira ahora su reloj que va a cumplir el minuto 47 del segundo tiempo juega Martín Vázquez hacia Prosinesky le quitó el balón Guardiola que va Guardiola de Prosinesky ha jugado bien ahí para Eusebio Eusebio hacia Romario no llega Romario y si Bullo que va a sacar ya para Marcos intenta el Madrid que ha superado el minuto 47 final del partido final del partido 47 minutos y 20 segundos ha durado este segundo tiempo en el que el Barcelona ha logrado el gol que le ha dado la victoria en el minuto 32 de esta segunda parte una bonita jugada del Barcelona un centro de estoico que remató perfectamente amor le ha dado el triunfo a los azulgrana que de esta manera tendrán que estar a la espera de lo que haga mañana el Deportivo un Deportivo que se ve obligado a ganar mañana en Logroño el Deportivo tiene 53 puntos el Barcelona ahora se pone con 54 en caso de empate a puntos la ventaja es del Barcelona así que el Deportivo si quiere mantener su ventaja ante la última jornada donde los dos jugarán en su campo el Deportivo en su campo de Riazor frente al Valencia y el Barcelona frente al Sevilla el Deportivo insisto tendrá que ganar mañana en Logroño para conseguir llegar a la última jornada en la primera posición no ha sido un buen partido el Barcelona finalmente supo sacar fruto en el minuto 32 del segundo tiempo con un buen gol de amor nada más señoras y señores esto es todo desde el Estadio Santiago Bernabéu en donde no ganaba el Barcelona desde la temporada 84-85